¿En qué consiste la iniciativa Nicaragua Decide? ¿Está vinculada alguna plataforma, organización o movimiento político? Nicaragua Decide es una plataforma que surge a partir de una necesidad que nosotros identificamos en el contexto actual, que es que hay muchas organizaciones que se han estado preparando de cara a un proceso electoral y están trabajando la parte de las reformas electorales, están trabajando la parte de las condiciones, pero hemos visto que la parte de las candidaturas se ha estado teniendo como algo secundario y no quiere decir que las candidaturas sean lo más importante, sino que no se ha estado trabajando en mecanismos democráticos para seleccionar estas candidaturas. Entonces, la idea central de Nicaragua Decide es presentar una plataforma que pueda ofrecer un mecanismo que le permita a la población participar de manera directa en la toma de decisiones. Nosotros hemos visto que hay otros espacios que tienen otras propuestas de cómo van a elegir a sus candidatos, pero la mayoría han sido opuestos al dedazo. A pesar de que Nicaragua Decide está conformado por personas organizadas y no organizadas, esta es una plataforma completamente independiente, sin ningún tipo de sesgo y sin ningún tipo de apoyo a ninguna precandidatura. De hecho, nosotros en este momento no vemos viabilidad para unas elecciones, pero si creemos que hayan o no hayan elecciones, necesitamos empezar a democratizar los espacios políticos y a encontrar diferentes formas de proponer mecanismos que puedan involucrar a la ciudadanía y que no se siga haciendo a través de negociaciones o pactos en mesas cerradas. ¿Por qué una plataforma digital y no meramente alguna herramienta o mecanismo que generalmente se implementan para hacer este tipo de consultas, como por ejemplo la teleencuesta, entre otros? Bueno, nosotros tuvimos que evaluar todas las opciones que teníamos. Sí pensamos hacer hasta consultas presenciales y poner lugares físicos, pero obviamente la represión y las condiciones en este país no te permiten hacer algo de esa magnitud y mucho menos nosotros quisiéramos poner en riesgo a la ciudadanía. Sabemos las implicaciones que tiene para nosotros, pero también sabemos que esto tendría implicaciones para la gente que quisiera participar en este tipo de procesos, que son unas elecciones primarias y lo que esto significa en un país como Nicaragua. Entonces, por esa parte, nosotros hicimos un análisis de riesgo y lo que pudimos identificar era que la manera más viable, a pesar de que tiene sus contras, como por ejemplo que la gente que no tiene acceso a internet difícilmente podría participar de una plataforma así o tendríamos que hacer un esfuerzo extra para poder llegarle a esa gente, pero sí hasta el momento es la manera más segura y la más práctica que hemos encontrado para este tipo de consultas. En el lanzamiento de la iniciativa, vos nos comentabas que esta plataforma va a tener una serie de parámetros claramente establecidos, pero ¿cuáles son esos parámetros? Cuando uno hace una encuesta, una encuesta es, se trabaja con un número cerrado, es decir, con una muestra de la población cerrada, es decir, que si ellos dicen que van a consultar a 1.700 personas, son 1.700 personas y estas son electas de forma aleatoria. Eso quiere decir que para vos tener voz y votos sobre estas cosas, depende de la suerte que tengas vos de que te elijan para este proceso. Otra cosa es que las encuestas tienen un margen de error, te dan una lista cerrada de candidatura, es decir, que te van a preguntar por A, B y C y vos no tenés la capacidad de hacer tus propias propuestas. En contraparte, nosotros lo que proponemos es una lista abierta, donde la gente va a poder proponer a sus propias candidaturas, precandidaturas, y también lo que proponemos es que la gente pueda participar de manera voluntaria. Es decir, que cualquier nicaragüense en Nicaragua o fuera de Nicaragua tiene capacidad de participar y elegir a sus representantes dentro de esta plataforma sin necesidad de pasar, digamos, ningún tipo de filtro o ser electo de manera aleatoria. Entonces, yo creo que estas son las diferencias fundamentales. Y otra cosa que nosotros decidimos incluir en nuestra herramienta es que esta consulta directa te va a arrojar un resultado de dos vías. Uno, quiénes son los candidatos más populares, pero también nosotros estamos consultando cuáles son las cualidades que creen que debe tener un precandidato a la presidencia. O sea, si consideran que es importante la formación académica, de dónde vienen, el género de la persona, la edad de la persona. Y esto lo que te va a arrojar también es tanto la popularidad como, por otra parte, la aptitud de estas candidaturas. Entonces, así vos podés ver no solamente quién es la persona que es más famosa o que tiene más popularidad entre los nicaragüenses, sino también quién es la persona más apta para ocupar este tipo de cargos. Luego, esto te va a arrojar un resultado de dos vías, quién es el más popular y quién es el más apto. Y la manera en la que se van a validar y verificar las participaciones y los datos es a través de un mensaje de texto. Entonces, vos introducís tu número de teléfono y te llega a tu teléfono un código único que no se puede utilizar más de una vez. Entonces, de esta manera también tenemos un filtro de seguridad para que la gente no pueda ingresar varios votos y también prevenir que personas con identidades falsas intenten registrar un voto. ¿Qué grupos de oposición ustedes han presentado formalmente esta iniciativa y cuáles han sido sus respuestas? Nosotros nos hemos acercado a varios grupos de la oposición. Primero que nada, para construir la herramienta, nosotros hicimos consulta abierta a través de grupos focales con diferentes grupos, tanto de la oposición como de la sociedad civil no organizada. Nos acercamos a grupos, digamos, a sectores religiosos, al sector campesino, a sector estudiantil. Nos acercamos también, digamos, a sectores de la sociedad civil como otras organizaciones que han estado trabajando de cara a otros temas como medio ambiente, feminismo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de los comentarios de todos estos grupos a los que les consultamos, construimos esta primera herramienta, pero también una vez ya finalizada la propuesta de lo que nosotros queríamos hacer, nos acercamos a la coalición nacional, a la Unidad Nacional Azul y Blanco y pues le hemos presentado la propuesta y creemos que de cierta manera ha tenido un impacto en esta ya que, por ejemplo, la Unidad Nacional hizo público su mecanismo de elección que, aunque nosotros consideramos que todavía le falta ser un poco más abierto porque a quienes van a consultar a su base, es decir, a las organizaciones territoriales y organizaciones pertenecientes a la unidad, y la coalición nacional, como te decía, el mecanismo va a ser a través de una encuesta que, como te decía, tiene ciertas limitantes ya que no puede participar toda la población y te ves sujeto a ser electo por cuestión de suerte. Entonces, la respuesta de ello ha sido positiva. Nosotros todavía estamos trabajando en tener un mayor acercamiento para que puedan adoptar este mecanismo que nosotros proponemos como propio, es decir, que la oposición lo use como una herramienta para elegir a sus precandidatos. Hay quienes consideran, Carmen, que no es el momento para estar pensando en candidaturas o elecciones cuando no hay las condiciones necesarias. En el caso de Nicaragua Decide, ¿es una iniciativa que contempla meramente lo electoral o ustedes están contemplando otro tipo de objetivos más allá de las elecciones? Pues también nosotros consideramos que esta herramienta puede tener varias salidas más que únicamente una propuesta de candidatura, sino también creemos que puede ayudar primero a legitimar a la persona que pueda llegar a correr si es que sea un proceso de elecciones. Esto porque creemos que mientras más participe la ciudadanía, más posibilidades hay de que estén dispuestos a defender un voto si llegamos a ir a estas elecciones. Y también creemos que puede ayudar a unificar algunos sectores, ya que es contradictorio decir que está en representación del pueblo cuando el pueblo te está diciendo qué es lo que quiere, a quién quieren ver y pues que vos te vayas por la vertiente y salgas por otro lado. Entonces yo creo que de cierta manera le va a abonar legitimidad a los procesos que se están trabajando acá. Y pues también uno de nuestros objetivos principales es que el de democratizar estos espacios, acabar con los dedazos, acabar con las negociaciones de cúpula, hacerle frente a estos intereses personales que tienen muchas personas que participan dentro de estos espacios de oposición y darle también una voz a la ciudadanía que no es parte de todos estos espacios que ya existen dentro de la oposición como organizaciones conformadas. Desde hace ya meses diferentes rostros o personalidades de oposición viven en lo que podríamos decir que es un cazar por cárcel. Para ustedes como grupo, ¿cuáles creen que son las condiciones mínimas que deben existir en el país para que hayan elecciones libres, transparentes y competitivas? Yo creo que eso es súper importante aclararlo porque nosotros no estamos a favor directamente de una elección sin condiciones. Es decir, nosotros podemos estar promoviendo una plataforma para elegir precandidaturas pero eso no quiere decir que nosotros avalamos las elecciones desde ya. Nosotros hemos logrado reconocer que muchas organizaciones ya han aceptado ir a un proceso electoral sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de libertades, sin ningún tipo de condiciones y nosotros no queremos y no vamos a promover eso. Entonces, para nosotros las condiciones principales son... Bueno, primero que nada, las libertades. Nosotros queremos que se recuperen las libertades de toda la ciudadanía nicaragüense, principalmente la de las presas y presos políticos. También, por otra parte, nosotros consideramos que es fundamental que hayan reformas electorales profundas y que se haga una reestructuración profunda también del Consejo Supremo Electoral. Eso es indispensable para que hayan unas elecciones creíbles en este país y que puedan ser legítimas y reconocidas por la ciudadanía. Y, pues, por otra parte, también consideramos que tiene que haber un cese a la represión en las calles. Nosotros consideramos que nadie va a salir a votar bajo un escenario en el que en la Junta Receptora van a haber turba o donde te van a perseguir si llegas a ejercer tu derecho al voto o donde vas a ser agredido si querés ejercer tu ciudadanía. En ese sentido, nosotros yo creo que lo hemos dicho bastante claro que lo que estamos promoviendo no es un proceso electoral sino una democratización de los espacios que ya existen y de intentar unificar a estos espacios a través de un proceso legítimo que tenga participación ciudadana directa para elegir quiénes van a ser los representantes de la oposición en cualquiera que sea el escenario por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!